Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y bueno, en esta ocasión como pueden notar este video es demasiado cortito aún así espero que les guste y que se entretengan, bueno, fíjense que me han llegado varios comentarios en YouTube donde me dicen que pruebe planchas, que quieren como contenido de productos para el cabello, o sea de herramientas para el cabello déjenme les digo que sí quiero, pero esta plancha de la marca de Conner, sin mentirles, llevo más de 10, 12 años con esta plancha obviamente pues ya tiene su tiempo, ¿verdad? pero es como les digo de la marca de Conner, es la Infinity Pro y la verdad es que sí, claro que quiero comprar una nueva plancha, chicas, pero ahorita les voy a mostrar que esta sigue funcionando super, super bien, incluso yo plancho mi cabello a los 20, no la subo hasta los 30 que tiene, a los 20 está bien y bueno, la verdad es que la busqué, me dio como curiosidad buscar este modelo, obviamente supongo que ya están mejorados que ya ni existe el modelo, este modelo, esta plancha en su tiempo, oigan, para planchar mi cabello pues les cuento que ocupo ese tipo de cepillos, y este protector de la marca de Beyond the Sun, lo compré en Sally y sale buenísimo, buenísimo y con poquito tengo bueno, les decía que esta plancha me costó como 1200, 1100, les digo hace como 10, 12 años la compré en Sanborns y venía con unos aceititos de la, de esos que son de la marca, algo así, One Only, que es aceite de, aceite de argán ese que sale super bueno, entonces me llamó mucho la atención, quiero que noten como desde la primera pasada o sea, plancha esto, ya le doy una segunda ya para que quede más, pero con, con la temperatura de 20 queda, queda super bien y bueno, solamente quería contarles esto, que la verdad es que yo si quiero, y la verdad es que si me voy a comprar una plancha va a ser una plancha así super pro, obviamente no me plancho el cabello pues ni dos veces al mes pero si el día que me compré una plancha, la verdad es que ya hay ahorita muchísimas, muchísimas que te prometen mil cosas, cero free, super cabello planchado, con mucho brillo, placas de no sé qué pero la verdad es que esa, fíjense, si pueden notar en la punta de la plancha está como que talladita yo creo que se me ha caído varias veces y vean, o sea, vean este lacio para mí es un buen combo, esta plancha y el protector de la marca de Beyond the Sun vean, el cabello queda con movimiento, bueno, ya ni siquiera se la recomiendo porque ya ni siquiera sé si todavía existe en el mercado, todavía esté, la vendan esta especialmente pero me ha doblado bastante y me sigue funcionando super bien vean el cabello con movimiento, con un poquito, ligeramente como de brillo super bien planchadito, yo creo que si le pongo la temperatura de 30 queda todavía más, como más planchado pero bueno, espero que les haya gustado este video ¡Gracias!